La controversia sobre el rechazo al recurso de casación y posterior resolución final del juicio en contra de los implicados del denominado caso sobornos manifiesta diferentes perspectivas al analizar las diferentes posibilidades de una apelación. Darío Velástegui manifestó. Estas podrían dar paso a un recurso de revisión. ¿Y qué es la revisión? La revisión solamente se dará extraordinariamente en los casos en que definitivamente haya aparecido un nuevo elemento de convicción que genere una especie de ruptura de todo el criterio y que definitivamente cambie la situación de la sentencia establecida hasta el momento. Según el profesional del derecho de no encontrarse nuevas pruebas que permitan solicitar una apelación, en instancias nacionales los sentenciados del caso sobornos podrían apegarse a la normativa de cortes internacionales que determinen si la decisión fue o no la correcta. Pero ¿qué pasa? Si es que obviamente no encuentro ningún otro elemento y ya todos han sido valorados y obviamente en base a toda esa tendencia ya han sido juzgados. Lo que tendrá que hacerse es irse ante las cortes internacionales y en este caso la corte interamericana de derechos humanos tendrá que llegar a determinar si efectivamente la justicia nacional ecuatoriana hizo bien o hizo mal. Porque justamente lo que se critica es la celeridad con la que se actuó dentro del proceso, quiere decir que se aceleró desde cualquier punto de vista. El orden cronológico con el que las autoridades judiciales remiten los diferentes casos a ejecutar sentencia en la República del Ecuador obedecería un principio mediático jerárquico. De acuerdo a este contexto, Darío Velástegui afirma que los entes jurídicos deberían otorgar la misma importancia a todos los procesos judiciales que requieren atención. Lo que quiero decir es que el resto no son menos importantes. Habrá mucha gente que están esperando o que se resuelva un recurso de casación, un recurso de revisión. Varias circunstancias que todos están clamando porque se dicte un fallo en casación, pero que sin embargo, como paso en este caso, en este contexto, yo dentro de la corte preocupado por estos temas mediáticos, me tomo todo un año para resolver ese caso y todos los demás seguirán siendo represados y se despachará cuando venga. Y ojalá alcance el periodo de los jueces para que puedan despachar todo lo que se está acumulando y lo que se ha acumulado. En referencia al punto de vista del experto en leyes, ningún fallo de la máxima autoridad de justicia busca vulnerar los derechos de un sentenciado. Él afirma que desde la perspectiva de celeridad, el fallo acatado no es cuestionado. Sin embargo, discute la carente atención que las entidades jurídicas prestan a casos de menor influencia mediática.